Lunes, 23 horas. ¡Ey, Rita! ¿Qué haces ahí? ¡Vení! Hola, Mati. Hola. ¿Vos qué haces por acá? Me venía a despedir, ¿qué? ¿Me venías a despedir? Estás llorando. Porque vos sos mi hijo, Mati. Tenés que seguir como sacerdote. La justicia te va a ver de otra manera. La gente del barrio no existe explicaciones. Si te referís a Lola, podés decirme no directamente. Sí, me refiero a ella. Creo que estar preso es una forma de protegerla también. Él no está bien. ¿No? No, deberías ir a verlo. Yo sé lo que sentís por él.